Carolina, perdón la hora, pero los tubos estaban muy congestionados. Evidentemente lo tuyo no es la puntualidad. No, pero lo mío sí son las entrevistas, así que te propongo hacer una para políticos en el recreo, ¿querés? Dale. Menos mal, vamos. Vamos. Desde que Vilei ganó las PASO, suavizó algunas de sus propuestas, así que te armé para que respondas el cuestionario. ¿León o gatito? Vilei ahora dice, las reformas estructurales llevarán de 25 a 45 años. ¿León o gatito? León, siempre lo dijo. El plan motosierra no implica el despido masivo de empleados públicos, solo se van los que entraron por cargos políticos. ¿León o gatito? León, siempre lo dijo. Es el gasto político lo que hay que reducir. Siempre lo dijo. ¿Siempre lo dijo? La reforma del sistema previsional es de segunda generación, será más adelante. ¿León o gatito? León. La dolarización llevará entre 9 y 24 meses. ¿León o gatito? León. No te rías, Diego. Antes de las PASO, Millet decía, haremos un recorte de 15 puntos del déficit fiscal. POS PASO, Millet dice, haremos un recorte de 5 puntos del déficit fiscal. ¿León o gatito? León. Este es más gatito. Para mí es León. ¿No te parece que POS PASO, Millet está un poco más gatito que León para intentar captar votantes moderados? No, yo creo que él siempre ha hablado de esto. Él siempre dijo, Argentina en 35 años vuelve a ser potencia mundial. Bullrich dijo en relación al vínculo Massa-Millet lo siguiente. Bueno, parece que nació una pareja, ¿no? Parece que la pareja no es con Fátima Flores. ¿Podríamos decir que Millet está en una trieja, según la mirada de Bullrich? Chay, no la había escuchado. A ver, me parece que juntos está a un nivel de inventiva. No es por ahí. No es mintiendo, no es inventando sobre el otro. ¿No hay un acuerdo Millet-Massa para excluir a Bullrich y polarizar entre ellos dos? No, no hay un acuerdo Millet-Massa. De ninguna manera. O sea, Millet es el que ganó las elecciones y va a polarizar con cualquiera. ¿Y con Mauricio Macri qué hay? Termés multiple choice. A. Un touch and go. B. Un permitido. C. Una pareja abierta. D. Un amor sin límites. Un touch and go. ¿Qué percibís? ¿Macri tiene más ganas de que gane Millet o de que gane Bullrich? Ay, la verdad no me interesa mucho lo que quiere Macri, para nada. Veo que ellos son un despelote los de juntos, nada más. Pasemos ahora al castómetro. Axel Kicillof. Muy casto. Roque Fernández, uno de los principales asesores de Millet. Medio casto. Está muy bien, sincera. Patricia Bullrich. Es muy casto. José Luis Spert. Es casta en tiempo récord. Mauricio Macri. Medio casta. Carlos Rodríguez, un asesor económico de Javier Millet. No, no es casta. Pero estuvo en el gobierno MEN, bastante. Bueno, no, no lo considero casta. Mi concepto de casta es mío. No es que para mí toda la casta está mal. O sea, yo siempre creo que tiene que ser una combinación. O sea, gente que ha venido de la política con gente que renueve la política. Entiendo que Millet se refiere a otro concepto de casta, yo por eso no utilizo esa palabra. Pasemos ahora del mejor al peor. Menem, Cristina, Alberto y Macri. Mi mejor fue Menem, el segundo fue Macri, el tercero Alberto y la cuarta Cristina. ¿Y cuál va a ser el mejor para vos de todos los tiempos? Javier Millet. Pasemos ahora a cómo empezó, cómo terminó. ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? ¿Qué pasó, Carolina? Pasó que en el 21 me decidí a defender las ideas de la libertad, me comprometí con esas ideas y ahí me quedé. Pasemos ahora a favor o en contra. A favor o en contra de la reforma laboral. De una reforma tributaria para los que más tienen, paguen más. De eliminar los planes sociales. De el uso de militares en el combate contra el narcotráfico. De renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De la nacionalización del litio. De una reforma agraria. De una ley de humedales. De la dolarización. De una devaluación brusca del peso. De una moneda única con los países de la región. Del déficit fiscal cero. Vamos a cerrar con la pregunta emoji. La pregunta es, ¿cómo definirías a Néstor Grindetti, el candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los que pelea con vos? La respuesta emoji de Carolina Píparo es esta. Básicamente lo condenaste al tercer lugar. No, no. Describí la realidad. Bueno, como hay un acuerdo Milena y Massa, hay un acuerdo Axel y vos. No. Gracias Carolina. Gracias.